señores y ahora nos encontramos en el balneario de boca de cachón y pueden observar a mis espaldas lo que será la iluminación que tendrá este balneario pero acompáñenme para ver más señores vamos a ver se mantienen los trabajos se mantienen los trabajos aquí en las proximidades de este balneario los alrededores podemos observar el ministerio de turismo ha dicho que va a recondicionar toda esta área y vamos a entrar vamos a entrar con cuidadito mi camarógrafo es porque aquí se está trabajando para que no te vayas a caer y vamos a ver precisamente todo lo que se ha hecho aquí cómo va el avance de estos trabajos pueden observar esta preciosura señores miren eso esto es parte de la reserva que tenemos aquí en la región sur del país específicamente próximo a la zona fronteriza de jimani esto pertenece al distrito municipal de boca de cachón localidad que quedaba un poquito más abajo cerca de aquí todo esto estaba lleno de viviendas pero luego de la crecida del lago enriquillo tuvieron que ser removido a otro lugar ahora quedan a la parte este de esta zona estas familias fueron removidas allá pero ha quedado señores esta reserva natural que invito a todos a que se den una vuelta por acá nosotros por supuesto vamos a seguir proyectando cada una de esas reservas naturales que tenemos en la zona sur hemos enviado algunas propuestas al ministerio de turismo al ministro david collado no hemos tenido respuesta pero nosotros no importa seguiremos llevando dando a conocer la verdadera reserva que tenemos en la parte sur en la región sur de nuestra república dominicana que tenemos mucho potencial turístico así que señores sin hablar más vengan para acá a visitar esta zona que es bastante hermosa y yo por supuesto dame mi chapuzón ahora a una próxima a una próxima a una próxima a una próxima Gracias por ver el video.